En la Universidad de Acelle Cancún ofrecemos la licenciatura en enfermería dirigida a los interesados en desarrollar técnicas administrativas, docentes y de investigación en centros de salud como hospitales y clínicas de campo, promoviendo la salud integral de los individuos durante las diferentes etapas del ciclo de la vida. El diseño de nuestro plan de estudios permite que desde segundo semestre nuestros alumnos inicien prácticas clínicas en los hospitales con los que tenemos convenio de colaboración. Nuestros docentes cuentan con una amplia experiencia y reconocimiento en los principales hospitales de nuestra ciudad. Más de la mitad cuentan con grado de especialidad, maestría o doctorado. En la Universidad de Acelle Cancún formamos líderes capaces de asistir a la comunidad en los programas de prevención de salud, manteniéndose la vanguardia de los avances de la ciencia y la tecnología. Contamos con diferentes actividades para fortalecer la formación académica de nuestros alumnos, como prácticas profesionales en hospitales de primero, segundo y tercer nivel de atención. Asimismo, nuestros estudiantes asisten a eventos nacionales de carácter científico-académico que abarcan las diferentes especialidades de la enfermería. La licenciatura cuenta con un laboratorio-taller de enfermería, equipado con los materiales para las diferentes prácticas, como el cuidado del neonato, resucitación cardiopulmonar, colocación de vías, medición de signos vitales, entre otros. Esta licenciatura tiene una duración de ocho semestres y se imparte en horario vespertino. Al culminar tus estudios, serás un profesional de la enfermería, capaz de desarrollarse dentro de hospitales, empresas, escuelas, fábricas, hoteles, consultorios privados, así como la práctica independiente de cuidados domiciliarios. Estudia la licenciatura en enfermería y forma parte de esta gran comunidad. Universidad La Salle Cancún